Vamos a preguntarle al público de Norma, una opinión sobre Norma Priché. Es el mejor actor y la gente no tiene idea de lo que se está perdiendo por no venir acá. La gente no tiene ni idea. No, no, la gente no tiene la menor idea. ¿Cómo es tu nombre? Sana, y lo amo porque es mi maestro. Bien, ¿de qué barrio sos, Sana? Soy gran, porque estoy en las torres. Vamos todavía, ¿tu nombre? Jorge, gracias a él actué con Teatro Popular en Las Villas. Él le dice barrios. Gracias a él. Venía un lugar. ¿Tu nombre? Eva. ¿Qué nos puede decir de Norma? Que es un maestro, que vivo en casa, con sus lecciones, a través de ellos, y eso. Bueno, ¿qué barrio? Gran Burtro. Gracias, sí. Vamos a preguntarle. Bueno, ¿qué nos puede decir de Norma? Soy de Talmestad. ¿De qué barrio sos? Gracias, ¿tu nombre? ¿Qué nos puede decir de Norma? Pienso lo mismo. Capo, ¿no? Bueno, a disfrutarlo hoy. Bueno, seguimos preguntando a los amigos, ¿qué nos pueden decir de Norma? Bueno, no lo piden más cerca, así se abre bien el audio. Mejor, mejor. Capo. Genial. Tucumán. ¿De qué parte de Tucumán? De Aguilar. De Aguilar. Yo conozco a Tafí del Valle cuando era chiquito. Pero bueno, arriba Tucumán, entonces, ¿les gusta a Brizky? Sí. A disfrutarlo, ¿eh? Maestro. Bueno, vamos a seguir preguntando. ¿Qué nos pueden decir del maestro Norman Brizky? Eso, maestro. ¿De qué barrio sos? Lomas. De Lomas de Zamora, nosotros de Bron. ¿Tu nombre? Florencia. Bueno, Florencia, bienvenida. ¿Su nombre? Lo mismo, Lisi de Lomas de Zamora. ¿Y qué nos puede decir de Norma? Está re loco, es un genio. Sí, eso es. Nos encanta eso. Bueno, muchísimas gracias. Atención. ¿Una opinión sobre Brizky? Brizky me acuerdo de la película de las FIACAS de aquella época. Ya despuntado y es un tipo que es sumamente talentoso y está al borde. No sé de qué, pero al borde. Muy bien. ¿Tu nombre? Raúl. ¿De qué barrio? Arroyito. Arroyito, vamos, todavía bienvenido. ¿Su nombre, señora? Miriam. ¿Y qué nos puede decir? Que es un genio. Genio. Y un maestro. Un maestro. Un maestro de actores. Un maestro de actores. Exactamente. Bueno, a disfrutarlo. Y no sabemos qué vamos a ver. A disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias. Acá también, allá también, la señora. ¿Su nombre, señora? María Ferranda. ¿Qué nos puede decir de Norma? Ay, qué no. Nada, nuevo. Sabemos que es genial. Nunca lo vi en una obra solito. Siempre lo vi en obras con mucha gente, con otro elenco y demás. Pero vamos a. Supongo que va a sorprendente, va a ser bueno. ¿De qué barrio es usted? Somos de acá de Mar del Plata con mi amiga, que por allá se ha jugado. Bueno. Somos de Mar del Plata. Bienvenida, eh. A disfrutar de los Norma. Bueno. Bienvenida, señor. Gracias.